Conocí a Anastasia por las redes sociales, por YouTube. Fue muy memorable porque yo solo la escuchaba. De repente llegó ahí por un tema de un algoritmo. La verdad no tengo idea cómo habrá sido. Yo no buscaba nada, solo indagando por internet. Lo que más me llamó la atención es la forma y la psicología en cómo ella hablaba. Y desde que me encantó cómo te comunica las cosas, cómo te dice, cómo te aterriza, calza. Entonces al final lo escucha y termina siendo un poco psicóloga de la situación. Me interesó mucho la forma de pensar de Anastasia. Tiene una manera muy fácil de conectar con la persona que habla con ella. En este caso yo que he tenido sesiones personales y no paro. Ha sido mi psicóloga, ha sido una amiga. Siento que hablo con una amiga, que eso es lo más divertido y entretenido de la situación. Siento que estoy con alguien que está escribiendo en un cuaderno. Pero lo que tiene ella es la conexión que da el tiro instantánea contigo. Entonces tienes esa confianza de poder hablar. Yo lo que más veo en su generalidad, vas a llegar a escuchar algo personal, algo para ti. Habla de ti. Habla todo el tiempo de uno, del tema del amor propio, del autoconcepto. Que es muy importante que la gente empiece a entenderlo. Porque yo no lo entendía. Claro, el ego es una cosa, pero el autoconcepto es totalmente diferente. Y es cuando realmente empiezas a amar lo que tú eres. Tiene un significado mucho más profundo. En donde prácticamente no es que no te importe el resto. Sino que es lo que tú eres. Lo que tú vales. Y por lo que tú vales, empiezas a proyectar estos límites. Esta forma de enfrentarte a las personas incluso que te hacen daño. O situaciones normales en la vida. En donde empiezas a reconocer un poco más quién eres tú. Dentro de este camino que he conocido a Anastasia y ha estado conmigo. Me ha envuelto en una sensación de poder ser feliz. Esa frase que tiene tan pegada como de decirlo mucho en los videos. En varios videos. Pero el ser feliz es una cosa como dentro de las repeticiones, como dice. Que ser feliz es algo que tú mismo tienes que tener. Tú no te crees lo que dices. No puedes lograr lo que quieres. Por lo mismo siento que es súper importante el tema de la manifestación. De cómo ella te enseña todo el proceso de manifestar. Todo el proceso de manifestar porque no hablas solo de yo voy a lograr esto. No. Ella te enseña este amor propio importante. Desde un concepto muy básico. Y debe ser muy complicado. Porque me imagino que ella está detrás de la pantalla o audio, video o lo que sea. No sabe quién está realmente ahí sufriendo el día a día. Y el día a día es súper complicado. Hay veces que de verdad la angustia te rompe. Y yo nunca voy a olvidar un video que ella dijo donde... Dijo y repitió y repitió. Dijo yo no tengo ansiedad, yo no tengo ansiedad, yo no tengo ansiedad, yo no tengo ansiedad, yo no tengo ansiedad. Y te juro que me di vueltas toda la casa diciendo yo no tengo ansiedad. Parecía loca, literal. Pero no miento que a los minutos después mi mente se relajó. Algo bloqueó esa parte de ansiedad. Y dijo basta, yo no tengo ansiedad, yo valso. Esto es otra cosa. Y cuando sentí un poco de calma, aproveché instantáneamente para sentirme bien. Y darme cuenta de que yo soy la que tiene el poder. Pero Anastasia te está diciendo que tú tengas el poder. No que alguien o la gente o la situación o el trabajo o lo que sea tenga el poder. Es lo más lindo que he aprendido con el tema de la manifestación. Y las repeticiones y el conocerse a sí mismo. Y es el autoconcepto de cómo aprender al calmarse a sí mismo. Hay una opción de estar tranquila cuando hay una desesperación. Si tú tienes un autoconcepto al 100, no va a haber una posibilidad de que entre de alguna forma esa ansiedad. Porque tú cuando tienes este autoconcepto muy creíble hacia ti mismo. Si vienen de repente bajones, ¿por qué pasa? Pero tú empiezas nuevamente mentalmente a lograrlo. Empiezas de nuevo con tus repeticiones de autoconcepto. Yo soy feliz, yo soy independiente emocionalmente. Porque ojo, eso se queda, se queda ahí. Pegué papelitos en los espejos de los baños, donde puse todos mis autoconceptos que necesitaba en su minuto. Y no puedo negarlo. Mi cabeza ya estaba abierta al tema del sí está. Ya está listo, ya fue, ya lo tengo. El ya lo tengo existe. Y eso es la manifestación más hermosa que he aprendido. Gracias a eso he aprendido mucho por Ana. Y yo agradezco porque de verdad merece la pena. Vean todos sus videos. Si te llega una ansiedad, ve su video, ve cualquier video. No importa el video de YouTube, no importa el mes, no importa el tiempo. Porque de verdad vuelves a ti. Ella es tu amiga. Ella es Ana, tu amiga. Y yo siento que ella es mi amiga. Y eso. Una cambia. Energéticamente realmente, todo se mueve de lugar. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar con ustedes otra vez en otro videíto. Y como ya me comentan que cada vez que ven un video de la Anastasia, se van por un cafecito. Aquí está este. Tecito. A esta hora ya me tomo un tecito. Aquí lo tengo. Para que salud. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí. Me pueden seguir en todas mis redes sociales. A mis nuevos seguidores, suscriptores. Muchísimas gracias. Y a quienes han estado conmigo desde hace muchos años. Dios los bendiga siempre. Muchas gracias por su lealtad. Gracias a las personas que constantemente me comentan. Sé quiénes son. Y como siempre estoy atenta a sus comentarios. Es muy normal cuando termina una relación, tener bastantes dudas. Me querrá, no me querrá. Estar con otra persona. Regresará. Me habrá estado usando. Habrán sido mentiras todo lo que me dijo. Eso es muy normal. Y es parte de una situación de pánico, de miedo, que también es normal. Algo que les quiero decir. Siempre he traído un guión de lo que quiero hablar y comienzo a decir lo que en ese momento siento. Es que yo no quiero decirles que hay cosas en la vida que sean fáciles. Que una persona te abandone, sea fácil recibir una mala noticia. Cualquier cosa de salud de una persona que amas, lo que sea, no son situaciones fáciles. Es normal tener un momento de caída, ¿no? De, como digo yo, capa caída. En que es mucho lo que estamos viviendo. Y algunos de ustedes sé que están pasando por situaciones complicadas. Sé que de alguna manera han vivido en su pasado abusos o han caído en manos de personas que no han sido lo mejor para sus vidas. O estén pasando por cosas que verdaderamente les ha afectado. Y esto mismo les ha hecho elegir quizás hombres o mujeres que no son las apropiadas o los apropiados. Continuar en relaciones tóxicas. No entender qué pasa en sus vidas. Llega un momento en que debemos tomar una decisión importante y decidir, esto no me está funcionando. Me siento mal, este hombre o esta mujer me está dañando, esta situación, este trabajo, este lo que sea. Me está haciendo sentir mal. Hay cosas en mi vida que no están saliendo bien. No todo es nuestra culpa. La vida también sucede. Con los padres que nacemos, la vida que nos dan, personas que nos topamos, que algunas pueden llegar a ser muy desafortunadas en nuestra vida. Y así es. Tratar de rompernos la cabeza preguntando por qué a mí me tocó esto, por qué al otro le tocó esa otra cosa, es no terminar. Es buscar respuestas todo el día en vez de decir, bueno, no voy a buscar respuestas, sino voy a accionar, voy a tomar decisiones, voy a cambiar mi estado mental, voy a cambiar las decisiones de mi vida una por una. Desde incluso lo que comemos, lo que nos metemos adentro del cuerpo, nuestras amistades, desde hacer paz con nuestro pasado. Hacer paz con el pasado no quiere decir aceptar o querer o apreciar todo lo que hemos vivido, pero hacer paz es decir, es parte de lo que me tocó, es parte de mi vida. Hacer paz con la vida, porque así es para ti, para mí, para el vecino, para quien sea. Si alguien viene ahora y me dice, pues toda mi vida ha sido una perfección, no le creo. ¿Cuántas veces no vemos la familia de Hollywood que sale la foto, ella bella, el bello, y luego nos enteramos de miles de cosas? No porque nos están mintiendo, es porque esa foto estaban viviendo en ese momento. Pero la vida no es simplemente caminar en un lechado de rosas, ¿verdad? Sin espinas. ¿Por qué me nació decirles todo esto? Porque para mí es importante, muy importante, que primero que nada hagas paz con lo que estás viviendo, sea lo que sea. Y hacer paz es bien difícil. Hacer paz es, ya no voy a luchar contra esta tristeza, la siento. Ya no voy a luchar contra que este hombre tóxico o mujer que solamente me lastima, que me engaña, que tiene vicios, que no me quiere al parecer, que anda con 20, regrese. Ahora ustedes me van a decir, oye Anastasia, pero tú hablas de manifestar. Sí es cierto, y yo lo hago todos los días de mi vida, pero ¿qué quiero manifestar? ¿Cuánta energía le quieres dedicar a un asunto? Si tú puedes manifestar un coche que venga bien mecánicamente, que tenga las llantas bien, que los frenos, todo venga perfecto, porque vas a estar manifestando una carcacha que viene toda destruida y que probablemente te vas a subir a ella y te va a dejar en medio de la carretera o vas a tener un accidente. ¿Por qué querría yo aferrarme a la carcacha si tengo la opción de manifestar un coche? Bueno, que me lleve y me traiga con seguridad. Esa pregunta es bien importante, que la hagamos. Y miren, tenía escrito todo, pero me salió esto, porque a veces se están atorando, y he echado mucho el ejemplo del tuercas, con esa persona que viene con el mal, viene con el dolor, porque él trae su historia o ella. Ellos traen sus carencias. Si revisamos, quizás vienen de golpes de la vida, de abusos, de también dolores. Entonces ustedes ambos se están conectando en un estado en el cual tú te conectas desde tu enfermedad, desde su enfermedad, y no sabes por qué no sales de ahí, desde esa ansiedad. Y luego ese dolor, esa ansiedad, ese necesitar que esa persona te vea, te valide, se convierte en una necesidad amorosa. Es que él es quien me tiene que amar. Es que ella es quien me tiene que hacer caso. Precisamente la persona que no te hace caso. Precisamente la persona que quizás está llevándote a un lugar en tu memoria, que está en tu amígdala, que está en tu hipotálamo, que está guardado en ti, en tu alma, en tu cuerpo, en que necesitas una aprobación de alguien del pasado, papá, mamá, el tío, el abuelo, o algo que te pasó, y estás repitiendo ese dolor. Cada vez que esa persona no te ve, porque en su agenda, en su problema, no te puede ver y no tiene que ver contigo. No tiene que ver con tu maravillosa vida, con tus tones, con lo que tú eres, sino tiene que ver con él o con ella, ese rechazo. Tú lo aceptas como yo no soy lo suficientemente buena o suficientemente bueno. Y en esa curvita entre que te da una miseria y te sientes afortunada o afortunado, y luego te rechaza, te quedas, esto es amor. Yo necesito que esta persona me vea. Salió otra cosa este video, pero creo que no es menos importante que todos los que he hecho. Entonces manifiesta, sí, pero pregúntate, ¿voy a manifestar la carcacha? ¿O voy a manifestar el coche que venga estable? ¿Voy a manifestar una vida llena de idas y venidas? ¿O quiero manifestar a alguien que se quede conmigo, que me ama y que me adore y que quiere estar conmigo? Porque es una decisión y la podemos tomar. ¿A quién quieres en tu vida? ¿Una pareja o un fantasma? ¿A quién quieres en tu vida? ¿Un amigo o un enemigo? ¿A quién quieres en tu vida? ¿Una persona que te saque lo mejor de ti o saque esa parte dolosa? Cuando estoy en mis sesiones privadas, lo primero que hacemos es inspeccionar el pasado. Por eso me gusta más que saquen el paquete de tres sesiones que una sesión, porque con una sesión pues no puedo hacer tanto. Con una sesión te doy una asesoría de tus manifestaciones. También tengo un paquete que es Escríbele a Anastasia, donde te puedo armar tus manifestaciones. Pero si tú quieres echarte un clavado a tu vida y saber por qué estás viviendo lo que estás viviendo, en esta vida humana tienes el derecho de saber y conocerte y entenderte. Y me han llegado personas que tienen años de terapias y me dicen es que ¿por qué nunca había visto esto y sentido esto? Porque estás atrapado o atrapada todavía con la persona que no te hace caso. Cuando alguien no nos hace caso y empezamos a salir con alguien que no nos hace caso, sí, se vale la pena, voy a manifestar, voy a hacer, pero también es importante ver los focos rojos y decir, a ver, ¿en qué se parece este al pasado, al de en medio? ¿Por qué todos estos hombres empiezan emocionados y luego se van? ¿Por qué todos estos hombres me engañan o por qué? ¿Qué parte de mi obra de teatro estoy haciendo yo? ¿Estoy jugando qué papel? Y entonces empiezas a estudiar tu vida. Aquí me gustó mucho el comentario que me escribió una clienta, lo leí ayer, a veces los vuelvo a postear y todos los comentarios están en todas mis redes sociales si ustedes los quieren checar. Aquí dice, una chica pone en uno de mis grupos de apoyo, buenísimos los manuales de Anastasia, acabo de leerlos casi todos, nunca seré igual, me han transformado completamente, ahora sí agárrense narcisistas, basta, no te necesito. Ese es el fin de los manuales, no son libros, son manuales, estudio, para mejorarte, para que estés consciente del camino que estás recorriendo, de esta oportunidad maravillosa que tienes, de ser feliz. El amor no debe de doler, sí tenemos que trabajarlo, sí. El amor también se da en el reencuentro, no siempre se da en el encuentro, en el encuentro todos son juegos artificiales, el reencuentro, el cuando una persona regresa a tu vida cambiado, si maneja la manifestación, sobre todo el autoconcepto, porque el momento que tú cambias tu mundo interno, tus elecciones y tu mundo externo, por ende, comienza a moverse del lugar, de a pocos. Sé paciente contigo, porque lo que has hecho una vida, desprogramarlo, no es tan fácil porque hay una resistencia. Y yo expliqué con los lápices lo que es la resistencia en un video pasado, no vayan a verse ese video maravilloso, que se llama Hazme caso, querrá regresar, es que de verdad no se pierdan ese video, porque estoy explicando lo que es la resistencia que tenemos ante todo en la vida. Amigos, no era un video planeado, la verdad es que ya el próximo me iré con mis notas, pero me salió del alma. Amigos, espero que este mensaje haya sido para alguno de ustedes. Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan. Buen camino. Otro cambio muy grande que he hecho ha sido un cambio físico en mí. Yo he adelgazado 14 kilos al punto que me asusté y he ido hasta el médico a mirar si estaba teniendo algún tipo de patología, que me hicieran unas analíticas, y no tengo nada, todo lo tengo perfecto. Toda la gente me dice, ¿pero qué has hecho? Y yo me he inventado, no, estoy yendo a un nutricionista, a un gimnasio, incierto. El máximo gimnasio que he hecho es comprarme una goma elástica para fortalecer un poco los brazos. Pero se me ha quedado un cuerpo perfecto, un físico perfecto, me siento fenomenal y estoy feliz.